Hoy os presentamos el QNAP TS673A, un servidor NAS de 6 bahías en formato torre. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo unboxing de Cloudea.com en el cual vamos a sacar de la caja este servidor NAS TS673A, un servidor NAS con el aclamado procesador AMD Ryzen 1500B con 4 núcleos, 8 hilos y con 8 GB de memoria RAM DDR4 ampliable hasta un total de 64 GB y además compatible con memoria RAM SC. Un servidor NAS que cuenta además con doble conexión para NVMe, 2,5 GB en sus conexiones de red y un nivel sonoro y un consumo bastante bajos para un servidor NAS de 6 bahías. El QNAP TS673A cuenta en su frontal con 6 bahías para discos duros las cuales podemos extraer en caliente y están diseñadas con estos pequeños brackets que nos van a permitir la instalación de los discos duros sin necesidad de herramientas. Además, contamos con los orificios necesarios para instalar también discos o memorias SSD en los orificios de esta parte, compatibles con discos de 2,5 o memorias SSD de 2,5. Contamos en el frontal con el LED de estado, LED de LAN y LED de USB, además del botón de encendido, One Touch Backup y un USB 3.2 frontal que nos va a permitir realizar transferencias desde dispositivos externos al servidor NAS. También cuentan estas bandejas con una cerradura por llave que nos va a permitir evitar extracciones accidentales de los discos duros. Contamos en el lateral, como siempre, con una carcasa metálica y unos orificios para la refrigeración de nuestro servidor NAS de la cual van a estar encargados estos tres ventiladores de los cuales dos de ellos son para todo el conjunto y el tercero de ellos que en realidad es para refrigerar expresamente el procesador que va en esta parte de aquí. También contamos con el ventilador de la fuente de alimentación la cual genera un consumo de tan solo 21,8 vatios en stand-by y 45,8 vatios en plena operación. Un consumo muy bajo para un servidor NAS de 6 bahías. Todos estos ventiladores en conjunto realizan junto a los discos duros un nivel sonoro de tan solo 20 decibelios medidos en ambiente, algo muy bajo también para un servidor NAS con 6 bahías para discos duros. Cuenta también con dos PCI Express que nos van a permitir instalar tarjetas gráficas o tarjetas de expansión y contamos también con doble conexión RJ45 de 2,5 gigabits para aumentar la velocidad. Además, junto con el USB frontal, contamos con un total de tres USB 3.2 de tipo A y otro tipo C. Vamos a desmontarlo y ver qué tenemos en su interior. En este lateral encontramos la parte más interesante de nuestro servidor NAS, su placa base, en la cual podemos encontrar su procesador AMD Ryzen V1500B de cuatro núcleos y ocho hilos acompañado de dos zócalos de memoria RAM con 8 GB de memoria RAM DDR4 en un único módulo los cuales podemos ampliar hasta un total de 64 GB en módulos SO, DIM y además es compatible con módulos de RAM SC. Cuenta también con dos zócalos para memorias NVMe que van directamente conectadas a nuestro procesador con la tecnología PCI Express y en la parte superior podemos encontrar también nuestra fuente de alimentación de 240 W que nos va a permitir alimentar todo nuestro conjunto y además las tarjetas PCI Express en los cuales vamos a tener dos tócalos para realizar la instalación y vamos a poder llegar a instalar desde tarjetas de expansión de QNAP y alguna tarjeta gráfica low profile que nos permita instalar en este espacio siempre basándonos en la lista de compatibilidad. En la otra parte de nuestro servidor NAS también encontramos las conexiones de corriente que van al backplane y por supuesto toda la estructura metálica de nuestro servidor NAS. Si os ha gustado este servidor NAS no olvidéis que vais a poder encontrarlo en nuestra tienda online cloudea.com y por supuesto suscribiros al canal, darle un like a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.